La noche de este domingo, los barranqueños fueron testigos de la decisión, debate en el que por primera vez estuvieron cara a cara los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Iniciando con el tema de servicios públicos, escuchemos las respuestas más relevantes de este segmento. Al candidato Jaime Peña se le preguntó si le parecía ético reclamar votos, argumentando que gracias a su desempeño en el gobierno actual, algunos barrios cuentan hoy con gas domiciliario. No creo que sea antiético simplemente decir los logros que se han tenido, es más antiético decir mentiras al pueblo yendo a esos barrios a buscar votos donde no han hecho absolutamente nada. La candidata Claudia Andrade respondió acerca de cómo se financiaría y cómo determinaría las familias beneficiarias de subsidios para servicios de agua y alumbrado público planteadas en su plan de gobierno. Frente al alumbrado público primero tengo que decir que antes de empezar con los subsidios hay la necesidad de ajustar la tarifa de ese impuesto leonino a lo que realmente corresponde frente a la administración, operación y mantenimiento. Lo primero me enfocaría en eso, que es absolutamente necesario porque tiene sobrecostos que han sido evidentes que desde el año 2006 se hizo un debate cuando se dio a conocer el control excepcional que hizo la Contraloría General de la República. Entonces entraría primero con eso antes de entrar en los subsidios y por cierto aprovechar pues para decir que ese es un negocio claramente del Quimbueno Altaona, quien ha estado siempre en sus administraciones pendiente de que se amplíe la concepción y el negocio del alumbrado público. Por su parte el candidato Edinson Diosa explicó cómo imitaría la creación de un modelo como el de EPM en Medellín, el cual plantea en su plan de gobierno. Vamos a recuperar lo que es de nosotros, lo que es de los barranqueños y vamos a organizarlo de tal forma de que estas empresas nos den recursos para invertir en lo social de la ciudad. El candidato El Quimbueno plantea en su gobierno reducción progresiva de la tarifa de alumbrado público, cómo se compensaría esta reducción en el presupuesto distrital y qué impacto tendría en la calidad de este servicio. Tengo que decirle a todos los barranqueños que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que la tarifa de alumbrado público debe bajarse. El alumbrado público cumplió su misión, ya todos los escenarios deportivos, todas las calles, vías rurales, vías urbanas tienen alumbrado público. Ese es un gran logro, pero estoy de acuerdo con todos que hay que bajar las tarifas, es lo primero que voy a hacer. En conclusión, la mayoría de los candidatos estuvieron de acuerdo en que se deben ajustar las tarifas, principalmente en el alumbrado público. Asimismo, algunos de ellos manifestaron que las empresas prestadoras de estos servicios deberían ser públicas.